Colombia ganó por primera vez los Juegos Bolivarianos para nuestro país y por eso queremos saludar a dos deportistas colombianas que pusieron su grano de arena para este logro, María Luisa Calle y Marianita Pajón. María Luisa, felicitaciones y nos imaginamos que está feliz por haber contribuido para este logro. Claro que sí, Jota Mario. Estoy más contenta que asalariado colombiano con el aumento de 20 mil pesos que seguramente va a tener el mínimo para este año y pues Jota no podría ser para menos porque por primera vez en la historia le ganamos los Juegos Bolivarianos a Venezuela y como algunos venezolanos tienen la costumbre de ser tan malos perdedores, dicen que hay algunos pidiendo el reconteo de medallas. Ja, ja, ja. ¿Cómo viste el tiro, Jota? Un tirazo, un tirazo, buenísimo. No, pues es que Jota, yo estoy tan feliz que hasta se me alborotó el buen humor y llamándolos a ustedes. Sí. Bueno, Jota, pero la verdad te digo que los veo muy desanimados, yo creo que es por ser lunes. Los voy a invitar a que canten conmigo con toda la alegría, el coro que cantamos los deportistas cuando somos campeones, ¿les parece? Sí, sí, a ver, ¿cómo es? Bueno, pero la condición es que sea con mucho ánimo y pilas con la velocidad. Listo, a ver. Bueno. Palo, 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 palo bonito, palo, eh, 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 somos campeones otra vez. Eso nos da mucho ánimo, se repite diez veces y fijo ganando. ¿Qué piso? Ánimo, pues que los veo muy lentos, adiós. Bueno, y otro deportista que contribuyó con dos medallas de oro fue la biciclosista Mariana Pajón. Marianita, muy buenas tardes y felicitaciones. Hola Jatica, muy buenas tardes. Pues la verdad, yo también estoy súper feliz de haber contribuido con mi granito de arena para este logro del deporte colombiano. No solamente ganamos los Juegos Bolivarianos por primera vez en la historia, sino que de paso nos quitamos la paternidad de Venezuela. Y ahora solo falta que el presidente también le quite las FARC, la paternidad de Venezuela. Chiste político. Y bueno Jatica, como tú sabes, no hay felicidad completa y por eso el triunfo de Colombia en los bolivarianos tuvo una cosa de malo. ¿Qué puede tener eso de malo, Marianita? Pues Jatica, imagínate que por todo el mundo estar pendiente de los Juegos Bolivarianos, muy poquitas personas se dieron cuenta de que ayer me coroné campeona nacional de BMX en Estados Unidos. Y te cuento, sí, y te cuento que, bueno, pero no dijiste nada Nicolás, ni dijiste la noticia, pero en todo caso les cuento que es un título súper importante. Es que Nicolás no se va a volver a ganar un premio a su PB conmigo. En todo caso, eso fue un título súper importante porque fui la primera extranjera en lograr semejante hazaña en este país. Y eso nos lo dijo Nicolás. Así es que nada Jatica, muchas gracias por estar súper pendientes, por el cubrimiento deportivo del tren de la tarde, y espero que por lo menos no se les haya olvidado votar por mí para la Deportista del Año en la página del Espectador. No me sirvieron los voticos para ganar, ni los engracias a Norbey, pero igual estoy muy contenta. Chao Jatica. Y si votaron por mí, les deseo una feliz Navidad, y si no, que los pongan a trabajar todo diciembre. Chao. Bueno, chao. Un abrazo. Chao. 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 Gracias.